¡Eso es! ¡Voliente! ¡Duro con ella! ¡Voliente! ¡Ya está la virgen en la calle! ¡Eso es! ¡Gloria bendita por ustedes! ¡Gloria bendita por vuestras madres! ¡Gloria bendita para la soledad! ¡A derecha, a la izquierda! ¡Ahí está la Mesía Bonita! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo ustedes! ¡La Mesía Bonita! ¡Con gusto! ¡Con dulzura! ¡No rompen nunca el llanto de la virgen! ¡Eso es! ¡Voliente! ¡Ese es el camino! ¡A ustedes! ¡Benditos sean ustedes! ¡Y benditos sean ustedes! ¡De cara más bonita tiene la virgen! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es una bonita Dios mío! ¡Voliente a todos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Inparante de cara! ¡Venga de frente! Vámonos de frente, eso es, andándole, andándole a la vida, eso es, baila con el corazón y con el alma, eso es, no hay luz más bonita que el corazón de ustedes, que el alma de ustedes, no hay cosas más bonitas que tener en sí, con la salud, no hay salante, no hay gente en la derecha, eso es. Es que caminando con el corazón, no hay gente en la derecha, 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 eso es. Vamos a pegarlo aquí por levantar esto a la vez. Vamos a pegarlo aquí por levantar esto a la vez. Vamos a pegarlo aquí por levantar esto a la vez. ¡Vamos a la derecha! ¡A la derecha! ¡Nos vemos! ¡Mira de la cara al amigo! Una vez seré bien limpio. Conto aquella vez que seré bien limpio, sabes eso mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!